Y bien, estoy aquí de nuevo en el Konosuba Fantastic Days, la versión global. Y bueno, hoy vamos a hablar sobre el próximo evento que debería estar llegando, de hecho muy pronto, si no estoy mal, tal vez mañana, a la versión global del Konosuba. Digo mañana más que nada porque se supone que se retiró el día de descanso, así que mañana, en 21 horas que termine el evento, debería empezar el siguiente evento. Según, o tal vez el día de descanso solo se fue para este evento, no estoy seguro, pero si sí se va el día de descanso, pues mañana tendremos nuevo evento. ¿Y nuevo evento de qué? Bueno, según las filtraciones, el siguiente evento que sigue justo ahora, en la versión global, es el evento número uno de Arabia, ¿sí? El evento número uno de Arabia. En serio, no sé en cuántas veces me estuvieron preguntando cuándo llega Arabia. De hecho, lo hablamos en algún momento de que se filtró, bueno, se filtraron los personajes de Arabia en el Facebook del Konosuba, por unos segundos se filtró que supuestamente había salido el gacha, sí, y no pasó, no pasó. Pero bueno, eso nos decía que al menos Arabia tenía que llegar, digo, no son personajes limitados, sí, son personajes permanentes los personajes de Arabia, pero podía estar interesante, ¿no? No podía estar interesante. Así que bueno, los personajes que vienen para este evento serían el Dasto de Arabia, sí, el Dasto de Arabia, y la Chris de Arabia, que todo el mundo la quiere, por buenas razones, por buenas razones, aparte de que tiene skills interesantes, aunque para esta parte del juego yo no lo sé tanto, bueno, para el momento en el juego que estamos nosotros no lo sé tanto, pero ya lo veremos, ya lo veremos, posiblemente mañana en el video se invocar o no, pero bueno, eso. Entonces, vamos a ver lo que sería el siguiente evento, que como digo sería el evento de Arabia, evento que va a ser un evento de historia, sí, ah, y de paso nos van a regalar una iris de 3 estrellas de luz, si no recuerdo mal, sí, que está, que está bastante bien, está, está bien. Pero bueno, como digo, va a ser un evento de historia, así que cuando nosotros entremos al evento, aquí como esta normal, y le piquemos al botón de aquí, en lugar de mandarnos pues a las 12 quests normales, las 4 quests en difíciles, así, no, nos mandará a la historia principal, y bueno, tendremos que farmear ahí nuestros tickets, para enfrentarnos al boss. Como siempre, yo recomiendo farmear en las misiones difíciles, son lo mejor para farmear, si pueden, háganselas todas, si quieren obviamente farmear un montón, eso ya es cuestión de ustedes, pero yo recomiendo que farmeen en las misiones difíciles del evento. Y en este evento tendremos un boss, a ver, yo considero que debería ser fácil, porque el evento de Arabia, creo que hasta cierto punto es antes de todo lo que hemos visto ya, o un poquito, sí, es un poquito antes de hecho de R0, o sea, un poquito antes, como un mes, un mes y medio antes, así que bueno, no debería ser tan difícil, ya hemos tenido eventos que deberían ser un poco más difíciles como los de Kempo, que Kempo llegó después de Arabia, pero bueno, Arabia va a llegar apenas ahora, así que bueno, eso, ¿no? Y el boss de este evento sería el Ogro de Élite de Oscuridad, ¿sí? No voy a decirlo de otra forma porque sería muy malo, pero bueno, eso, es un boss que viene en 10 dificultades, ya saben, cada una de estas 10 dificultades está dividida, bueno, más bien, cada dos dificultades es prácticamente una, pero que se divide en dos, una que es una versión un poco más difícil y otra que es más fácil, y así de simple, derrotando al boss conseguiremos ítems para poder comprar en la tienda, porque si este es un evento de tienda, lo cual es muy bueno, podremos comprar lo que nosotros necesitemos para el boss y todo lo demás, y bueno, como digo, no creo que sea tan difícil, el boss utiliza ataques de oscuridad y necesitaremos personajes de luz para hacerlo, si tienen a Junjun, si tienen a la Iris de 4 estrellas, si tienen a Megumade, pues yo creo que les va a ir bastante bien en este evento, como digo, no debería, no debería ser tan, pero tan difícil, pero bueno, ya lo veremos. Entonces, el boss no tiene habilidades especiales como tal, pega duro, eso sí, pega mudro, su ulti pega bastante duro, prácticamente todos sus ataques son, ha usado algunos ataques de magia, pero su ulti, que es lo más peligroso, es física, así que la resistencia al daño físico va a ser bastante necesario, idealmente poco más, pero el boss no tiene muchas danas mecánicas, está bien, supongo, y poco más. Así que bueno, vamos a pasar a los accesorios que recomiendo, como digo, el boss pega algunos ataques magia, pero su ulti es física, y bueno, también pega muchos ataques físicos, así que lo recomendable sería, obviamente, los pendientes de oscuridad, no hay arco iris, así que serían los pendientes de oscuridad dorados, serían, en mi opinión, lo mejor para este boss, sobre todo si es a más 5, pero recuerden, si no tienen estos pendientes, bueno, puede ser un poco mejor cualquier pendiente arco iris, pero que esté a más 5, eso sí, si nada más es un pendiente de arco iris, así, tienen un pendiente dorado a más 5, no, usen el dorado, les va a venir mucho, que mucho mejor. Pero sí, como digo, los mejores serían los pendientes de oscuridad dorados, porque bueno, no hay, aún no hay en serio arco iris de oscuridad, vaya, eso es interesante. Pero bueno, eso sería lo más recomendable, realmente, como digo, el boss no tiene efectos alterados, hasta donde yo recuerdo, así que debería ser, simplemente, de aguantar un poco más. Y bueno, personajes recomendados para este evento, de verdad, creo que tenemos muy buenos personajes, sobre todo personajes gratuitos para este evento, empezando por el equipo mágico, y de la forma gratuita, bueno, tenemos a la Megumin en toalla, un personaje bastante decente, que podíamos tener al 555 con su evento, así que bueno, ahí está, personaje de luz y Megumin, que explota, obviamente, la mejor versión de Megumin sería Megumate, por razones obvias, así que bueno, eso. Luego también tenemos a Junjun, y bueno, sí, siempre podemos usar la vieja confiable Junjun de 4 estrellas, pero tenemos la Junjun de 3 estrellas de teatro, que conseguimos de forma gratuita, que todos podían tener al 555, así que yo creo que les va a venir muy, pero muy bien, si la quieren utilizar. Mi mejor equipo, o al menos el que yo puedo pensar, va a ser esa Megumin, esa Whis, bueno, esa Junjun, y Whis de Navidad, y ya, porque no hay Whis de luz, pero bueno, sí, ese sería mi mejor equipo, bueno, más bien sería Megumate, Junjun de 4 estrellas, y Whis de Navidad, y ya un equipo más humilde sería Megumin de toalla, Junjun princesa, y Whis de Navidad si la tienen, si no, pues. Pues, pueden utilizar el otro personaje que les recomiendo, que es la Arue de 2 estrellas de luz, que también es bastante decente, les vendía bien, y el mejor personaje, o mejor dicho, la mejor versión de Arue para esto sería la Arue brujita, como yo le digo, que también es de luz, y les puede venir muy bien, si no tienen a Whis de Navidad. Si no, pues, el orden es más o menos lo mismo, Megumate, Whis y Junjun, no tiene que ser exactamente Megumate, pero bueno, Megumin, Whis y Junjun, cualquiera de las dos versiones que dije, y al final Arue, y si no, pues, Megumin, Junjun y Arue, así en ese orden. El día afuera simplemente sería rellenar, creo que no hay más magos de luz, si no estoy mal, así es que simplemente rellenar con más daño. Ahora, por el lado físico, creo que no hay muchos personajes de 3 estrellas de luz, que sean, por así decirlo, muy decentes, digo, tenemos al Mixurugi de 3 estrellas, que este, no, este es del gacha, creo que no es de evento, así que bueno, pueden tenerlo, recuerden que con su segunda ulti Mixurugi es muy, pero muy decente, así que podría venir muy bien. Luego también tenemos al Kazuma Papucho, pero ese es de 4 estrellas, pero aún así es un Kazuma bastante bueno, la verdad, vendría bastante bien. Una versión más humilde de este Kazuma sería el Kazuma en toalla, que no tiene las mejores skills, pero mal realmente no está, mal realmente no está. Y luego, más personajes físicos, bueno, tenemos a la Iris de 3 estrellas, que nos van a regalar en este evento, si no, si no está la Iris de 1 estrella de luz, la Iris de 2 estrellas de luz, la Iris de 4 estrellas de luz. Vaya, hay una versión de cada... Sí, ahora con la versión de Iris de 3 estrellas que nos van a regalar, hay una versión de cada... De cada la de esa de Iris de luz. Eso sí es sorprendente. Y bueno, por todo lo demás, creo que ya son todos los personajes, por así decirlo, físicos que pueden venir bien. Obviamente, la Chris de Arabia también va a ser muy buena para este evento. De hecho, esa Chris era muy, muy buena cuando salió la versión japonesa, pero porque salió, pues, en su forma temprana y tenía skills bastante interesantes. Ahora mismo, no sé qué tan buena será, pero yo creo que será decente, será decente. Pero un equipo físico va a venir de 10, eso sí, de 10. Y el Dasto... Bueno, es el Dasto, si lo consiguen, pues, de algo debe servir, ¿no? Al menos para morir. Pero bueno, eso sería todo por este video, chicos. Hay que esperar, por fin llega Arabia, por fin mucha gente va a poder gastar por su Chris de Arabia. Yo ya sé que algunos van a tirar todos sus cuarzos, así que va a estar interesante. Pero bueno, esto sería todo por este video. Espero que les haya gustado. Yo sé que empecé a grupos, creo que están en la descripción. También si quieren pueden seguirme en mi Twitter. Solo, solo si quieren. Y esto sería todo, así que yo los veré en otro video. Adiós. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.